Este es Vallenato Costeño de Colombia y yo quiero que le dé un fuerte aplauso a Barranquilla, a mi tierra Vallenato Costeño, que viva Medellín, que viva Medellín y la gente de España y la gente de Quito y la gente de Medellín Bueno, y ahora por el cantante Primo Ortega, tráiganle un aguardiente ahí, bien colombiano, dice así ¡Hola, mujeres celosas! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Ay, cuando salgan de ellas casas y me dejo que por la calle no te preocupes a la mitad! Porque como yo la vez que me gustó la parrata y tengo muchas amigas Y que a todos regreso por la tarde, a todos ver el siguiente de la mañana Y que a todos regreso por la tarde, a todos ver el siguiente de la mañana Y si me encuentro alguna amiga que me brinde su cariño, yo le digo que la quiero En Perú, el surto de la alma solamente, yo le presto el corazón por un réplico Y todos esos son amores pasajeros, y a mi casa vuelvo siempre a conflicto Y todos esos son amores pasajeros, y a mi casa vuelvo siempre a conflicto ¡Claro que me hacen el trato! ¡Pero lejos a la vida! ¡Claro que me hacen el trato! ¡Pero lejos a la vida! ¡Ay, tú, conmigo vive resentida! ¡Pero yo tenero conmigando! ¡Ay, tú, conmigo vive resentida! ¡Ay, pero yo tenero conmigando! ¡Claro ya! Ay, cuando salgo de parada muchas veces me distraí tu corazón más amiguita Ay, pero yo nunca te río porque tus corazones ya no pueden ser pareces Y lo que pasa es que yo quiero que descanse Pa' tener que ser feliz conservadita Y lo que pasa es que yo quiero que descanse Pa' tener que ser feliz conservadita Ay, pero yo nunca te río porque tus corazones ya no pueden ser pareces Ay, pero yo nunca te río porque tus corazones ya no pueden ser pareces ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!